Mujeres Asesinas 2 es presentado por Nextel. Yo lo veo como una oportunidad de oro que debemos aprovechar. Pero será seguro. Todos sabemos que siempre hay riesgo, pero el que no arriesga no gana. Nidia Mez presenta. ¿Quieres invertir algún dinerito? A la chata y a la nena les duplico la inversión. Desconfianza. La nena y yo no hemos recibido ni un quinto. Son los ahorros de toda mi vida. La próxima semana te devuelvo todo. Dólar por dólar. Engaño. ¿Qué pasó? ¿Por qué vaciaste la oficina? Me gustaría hablar con usted acerca de los negocios que tenía mi mamá. Vamos a perderlo todo si pago el resto. Soy mismo. No te preocupes, mi amor. Seguro se trata de un error. Usted no sabe quién soy. No necesito robar para vivir. Soy una mujer educada. Yo no sabe quién soy. No necesito robar para vivir. No necesito robar para vivir. Ni Señor te preocupes. No necesito robar para vivir.